hola amigos como están bueno acá tengo esta máquina que es una circular circular de mano que bueno tuvo un problema y yo me tomé el atrevimiento de desarmarla de desarmarla por completo porque hacía un ruido y era es una máquina nueva entonces me dispuse a desarmarla y encontré el problema cuál era el problema este era el problema se rompió este engranaje que es el que lleva el que va acá no es el que va ahí y ahí adentro entra esto que es el engranaje que hace girar la punta acá donde va el disco esta es la parte donde va el disco y se me rompió ese bolillero esta pieza como ven trae del otro lado donde está el otro bolillero que esto va metido acá esta es la bobina y esto va embutido ahí va embutido a presión después la vamos a poner y ahí iría la otra pieza que se me rompió me costó conseguir el repuesto pero lo conseguí tres mil pesos me salió este bolillero que es el que va ahí y les cuento que esta máquina se me rompió porque la utilicé viendo un tutorial de youtube donde ponía la máquina invertida abajo no para usarla de sierra no para cortar así para ponerla así cortar de mesa de banco no lo hagan porque es una muy mala idea por eso fue que me pasó esto así que ahora vamos a colocar este nuevo bolillero el bolillero que compramos como verán es igual vamos a limpiar acá adentro vamos a limpiar bien donde va a ir vamos a limpiar un poquito para que se vea mejor ahí esto está muy buena esta pieza y si se le rompe esta fuera porque no se consigue como verán este está nuevo la máquina es nueva no tiene más de dos meses y yo bueno la usé de esa manera no la usé como no se debe y pasó pasó eso por este bolillero va acá lo vamos a poner ahí y le vamos a dar un pequeño golpe un pequeño golpe le vamos a dar con una maderita y ahí quedó obviamente que para sacarlo después de los regalos pero bueno ahí quedó y como les decía recién esto va acá va a presión acá ahí porque esto es lo que gira ves de poquito va a ir entendiendo cuando la vas armando gira y esto hace girar este otro engranaje que va acá y lo demás también gira y lo que hace que el corte porque acaba el disco en la punta en esta parte del disco va a la punta es entonces es como un engranaje que hace girar el otro engranaje bueno ahora queda lo más fácil lo más fácil es desarmar yo por eso ya la desarme como verán la tengo toda desarmada porque me hacía un ruido raro y no quería romperla ya que como les digo es nueva la máquina no usa grasa cualquier grasa no usen cualquier grasa a mí me lo dijo el que me vendió el repuesto y que obviamente yo le había puesto ya de la otra grasa no tienen que ponerle de esta de este color yo le había puesto le había puesto de esta ven esta es la que no lleva porque hace más daño que hace que se rompan las cosas más rápido lleva esta otra gracia y lleva solamente un poquito no lleva mucho tampoco así que bueno vamos a proceder al armado de la circular como verán tengo repuesto por todos lados ahora queda la parte la parte más piola que es el armado siempre hay que guardar todo porque donde se pierde algo no la vamos a poder armar bueno vamos con la primera parte que sería poner esta pieza en el lugar que corresponde y el lugar que corresponde es este va acá y va metido acá y esto va encastrado ahí digo no es un trabajo fácil no es muy fácil de hacer pero hay que hacerlo con toda la paciencia del mundo porque si no no se va a poder hacer por ahí los que no tenemos esa parte de decir yo tengo mucha paciencia y bueno van a pasar este tipo de cosas que tenés que esperar bueno ahí lo tenemos puesto ya quedó eso es lo que tiene que hacer para que gire bien como ven tiene un rolemán acá y ahora vamos a colocar la quesita que fue la que le copiamos el bolicero esto lleva solo una lámina de esta grasa en caso de que por ahí les pase a ustedes que la sierra ande pero no gire la hoja esto ahí tiene un seguro ven ven que ahí adentro tiene un seguro sacan el seguro y a donde va puesto el perno tiene como una pestañita de metal que es la que hace que trabe esta por ahí todavía aguanta pero tiene un poquito de juego es fácil de cambiarle la pestañita sale dos pesos con cincuenta también sale re barato así que bueno continuamos con el armado de esto esta parte iría acá bueno ahí ya estaría la primera parte vamos a continuar me voy a cambiar los anteojos porque no veo nada ahora sí como verán no es tan fácil pero tampoco es tan difícil estos son los cables que van hacia afuera acá hay que tener cuidado porque estos cables llevan una posición que bueno es un poco incómodo acá pero van por ahí aquí ahí estaría esa parte ahora vamos a poner esta otra parte vamos a tratar que no nos sobre ningún tornillo estoy buscando un tornillo pequeñito que dice ah no son todos iguales es bueno esta es la tapa protectora lo ideal sería que encastre perfectamente así como lo pusimos ahora porque así vamos a poder ya trabajar mejor que lindo que se escucha impresionante impresionante bueno ahora vamos a vamos a armar esta parte que es bastante muy difícil pero bueno ya digo es fácil desarmar pero no así armar pero desarmar es fácil y ya le digo no se crean que todos los tutoriales que se ven en internet sirven para lo que usted lo quiere no quiero decir que no sirvan pero lo que quiero decir es que a veces tienen sus que generan problemas como los que me ocasionan a mí con la máquina porque ya te digo yo la hice de banco o sea yo la hice así a ver si les puedo mostrar la hice así ¿no? ¿ven? y la coloqué ahí de abajo para arriba atornillada la madera esta para usarla como sierra ¿no? pero no es una buena idea porque hace demasiada fuerza porque hacemos fuerza sin control y eso provoca que la máquina se rompa porque no es para eso y bueno yo ese tutorial lo vi lo vi me gustó y le digo ah mirá lo voy a hacer lo hice y bueno vean lo que pasó tremenda changuita me tocó y si yo no lo hubiese hecho esta changuita yo me hubiese salido unos cuantos pesos mandarla a hacer pero por suerte y cuando digo por suerte lo digo porque porque bueno porque Dios me dio la habilidad ¿no? Dios me dio la habilidad de poder hacer esto bueno ahí ya lo armamos así va ahí ya estaría ahí ya estaría ahora vamos a apretar y a poner todos los tornillos que faltan que la verdad que son un montón eso igualmente está está bien difícil pero bueno yo me quería ahorrar unos pesos y el ahorrar menos peso iba a llevar a que tenía que resolverlo pero a mí me salió tres mil pesos o sea tres dólares ir a comprar el capo que era la verdad que no sé dónde quedó por ahí para mostrárselo pero bueno yo se lo mostré al inicio del video un saludo Lleva mucho Muchos tornazos Lo ideal es que no te sobre ninguno Esto fue lo que se rompió Esta insignificante cosa Se rompió por usarla mal Pero bueno, de todo se aprende Así se va aprendiendo Obviamente si yo sabía que se iba a romper de esa manera No lo hubiera hecho Excelente Queda muy bien Bueno, llevamos el 50% Vamos a colocar los carbones Vamos a colocar los carbones Como verán están novitos Porque si la máquina era nueva Se la rompió porque la usé mal Pero no porque sea mala Ni mucho menos Cuando requerimos dar el uso Que no Que la máquina no lleva Es cuando pasan esas cosas Bueno Ya tenemos una parte Ahora Nos falta La otra parte No me acuerdo como iba esto Lo que he llevado acá Este iba acá Creo Creo que iba así Porque No tengo más piezas Para poner ahí Debo estas Estas son De la hoja De la hoja De la hoja De la hoja Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, ya estaríamos con la primera parte. Y ya está. 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 Y ya está.